El Veni El Veni El Son no puede fallar Santa Isabel de las Bajas Lo vio nacer, lo vio crecer Y fue puntero mayor El gran señor Veni Moré No pudo fallar No pudo fallar Juguete, piquete, haceré El Son no puede fallar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que digas a Quito Que María Cristina me quiere gobernar No, no No pudo fallar No pudo fallar Juguete, piquete, haceré El Son no puede fallar Manuel Corona, Curí Mañumba, Lázaro, Herrera Compá y Segundo, Larito En Valle Ah, y los compadres No pudo fallar No pudo, no pudo No pudo fallar Claro que no Juguete, piquete, haceré El Son no puede fallar Esto también vamos a hacer Este son es para los grandes soneros Este son es para los grandes aceres Ay, atrévete y tú eras mamá Este son es para los grandes aceres Cosita santa, cosita buena Ven a gozar Este son es para los grandes aceres Para los grandes, para los grandes aceres Este son es para los grandes aceres Camínalo Se acerca la madrugada Los caños están cantando Se acerca la madrugada Los caños están cantando Guajiro están anunciando Que comienza la madrugada Que comienza la jornada Y también del sol a sol Y que poquito dinero Me pagan por mi sudor Oye 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 Del baile de mi carreta Nació esta lamentación Caramba, oigan mi cuarteta No tenemos protección Del baile de mi carretera No cierre dos manos No llegaré No llegaré No llegué No llegaré usiastro No llegaré No llegaré No llegaré Triste vida es la del carretero que anda por esos cañaverales Siempre lucha el pobre resignado por romper los dudos pantanales Sabiendo que su vida es un destierro se alegra con sus cantares ¿Cuándo llegaré? Por ello ¿Cuándo llegaré? ¡Santa Isabel! 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 Yo soy carabalí negro de nación Sin la libertad no puedo vivir Mondele acaba con mi corazón Tanto maltrata, tanto tanguiria Mondele con papiote Siempre está en la lucha Que está por mucho que no viva Siempre está en la lucha Mondele acaba con mi corazón Tanto maltrata, tanto tanguiria Mondele acaba con mi corazón Esa negra que me engaña es bruca manigua ¿Quién quiere bruca manigua? Siete en siete son catorce bruca manigua ¿Quién quiere bruca manigua? Yo lo veo en negra santa bruca manigua ¿Quién quiere bruca manigua? Sin locura tú no escapas bruca manigua ¿Quién quiere bruca manigua? 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 Siete en siete sensores Cierra maestra con el centro imán El escéctilo que junta bruca manigua Siete en seis señores Cierra maestra con el centro imán Cierra maestra con el centro imán Cierra maestra con el centro imán Ay, cierra maestra con Arsenio Ibarro Para mí ha sido un honor Cantar esta melodía Hoy sube la garantía De acercarme a lo mejor Arsenio Ibarro Dos pilares de esta tierra Por esa sierra maestra Con gusto y con armonía Su tributo les envía Con elegancia y honor ¿Quién quiere bruja, manigua, ae? ¿Quién quiere bruja, manigua, ae? ¿Quién quiere bruja, manigua? A la loma de Belén De Belén nos vamos A la loma de Belén De Belén nos vamos Ae, 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 ae Componedores, ae, remachadores Y yo voy a la loma Buscándote A la loma de Belén De Belén nos vamos A la loma de Belén De Belén nos vamos Ae, 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 ae Y yo voy a la loma buscándote ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el masita de puerco? ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el que vamos a companchear? ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el colombiano? Ahí nada más. Juega niño, juega. Juega niño, juega. ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el que vamos a companchear? ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el que vamos a companchear? ¿Quién quiere el colombiano? 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 Y cuatro gallinas prietas a mi madre llena Oye, me lo han dicho los santeros, que son bravos de verdad Que cuando me haga ese po, ya me voy a enderezar Ay Dios, pa' quien un pollito, pa' el lengua, pa' quien un carnero, pa' el chango Pa' quien un pollito, pa' el lengua, pa' quien un carnerito, pa' el chango Cuatro cocos y una bala, pa' mi lengua de verdad Y la próxima limpieza, que la boten pa' la mar, pa' quien Pa' quien un pollito, pa' el lengua, pa' quien un carnerito, pa' el lengua Pa' quien un pollito, pa' el lengua, pa' quien un carnero, pa' el chango Camina, pa' el lengua, pa' el chango Oye, los lunes, mi hermano, si llego a canse, madrina, pa' que me diga si oscara Oye, me diga si oscara, oye, me diga si oscara, es que el problema que tengo Se resuelve con nada, ni flores blancas ni muertas, mi cascarilla, mi hermana Pa' el chango, por eso prendo una vela, pa' el lengua, por eso doy un tambor Pa' el chango, póngale al piano Luisita, pa' el lengua, descárgale bien bonito Pa' el chango, vaya Y con ustedes, el hijo de luz Pa' el chango, vaya Si la cara Abunda, muchacha, abunda Traigo, rompe, carabuja, que le duele el bolsillo Pa' el chango, pa' el chango, pa' el chango Pa' el chango, el frito y una matra Pa' el lengua, la icotea no falta Pa' el chango, ay, pa' quien un pollito Pa' el lengua, pa' quien un carnero Pa' el chango, pa' quien un pollito Pa' el lengua, ay, pa' quien un carnero Pa' el chango Pa' el chango, la icotea no falta Ciácara Llegó, llegó Anabanaba 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 Oye, oye, oye El Paso Franco Te está cantando Amigo No le tiré A mi guaguancó No le tiré A mi guaguancó Señores Ay, todos quieren saber Cómo vivo yo Cómo vivo yo cosa buena Cómo gozo yo Todos quieren saber Cómo vivo yo Ay, la pastora de la oficina Sobrellévame Todos quieren saber Cómo vivo yo Ay, cómo vivo yo cosa buena Cómo vivo, cómo vivo yo Todos quieren saber Cómo vivo yo Párate y oye, canto Lo que he sufrido Tan solo por quererte Un solo día Pensar que me desprecias divertido Me da mucho dolor Fuerte agonía Pues ya no queda un lugar Del alma mía Que no sufra La pena del martirio No te detengas Para contarme penas Sigue sin molestar Mi fe perdida Vardo Que te mueva mi dolor Pero Vardo Vardo Ni si tienes corazón Vardo Porque no sientes amor No te quiero Ni aún estando arrepentida Ya que por ti Mi mente no repasa Solito Con mi vieja en una choza Quiero pasar El resto de mi vida Ay, todos quieren saber Cómo vivo yo Cómo vivo yo, Madre Santa Cómo vivo yo Todos quieren saber Cómo vivo yo Ay, mira cómo averiguan Cómo me siguen por Dios Todos quieren saber Cómo vivo yo Que si presumo de un coche O en ambulancia por Dios Todos quieren saber Cómo vivo yo 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 Si el batangue, chachacha y el mango Nacieron del son cubano Tenemos que conservar Nuestro ritmo original No se deben engañar No se deben engañar ¿Por qué? Para bailar Para bailar No hay como misón Misón, misón, misón Misón, misón, misón Para bailar Para bailar Misón, misón, misón Para bailar No hay como misón Para bailar Misón, misón, misón Misón, misón El chachacha señores Tiene celo de mi Para bailar Misón, misón, misón Tengo en mi casa Una pareja de gata Con ratón Que bailan Para bailar Misón, misón, misón Vamos a bailar Porque le ven que tienen los raros Para bailar Misón, misón, misón Camínalo 3-0 mayor Música Vaya mana Los grandes bailadores Música MISÓN, MISÓN, MISÓN MISÓN, 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 MISÓN Tan siquiera un poco hace lograr mi sentir Hoy la vida me ha de sonreír Tengo ya deseos de sentir Los besitos de tu boca, que mejor me harán vivir Si me pudieras querer, como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora, la luz de tu amor Yo no sé, si existiera por ti, todo mi querer Yo no sé, que sería la vida sin ti Pero, no puedo pensar, que nunca me podrás amar Porque, la vida lo quiere, y nada más Deja que Dios, o que el destino quiera Y entonces la vida, a quien lo querrá Deja que Dios, o que el destino quiera Y entonces la vida, también lo querrá Deja que Dios, o que el destino quiera Y entonces la vida, también lo querrá Deja que Dios, o que el destino quiera A ti te gusta mucho Carola El son de altura, con sabrosura Bailarlo a solas Lo mismo a prisa, que despacito Cuando lo bailas, con tu chiquito Suavecito, contenta dice Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Una linda sevillana, le dijo a su maridito Una linda sevillana, le dijo a su maridito Me vuelvo a su maridito, su maridito Me vuelvo loca chiquito, por la música cubana Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para el alma divertir, el sol es lo más sublime, para el alma divertir, se debería de morir, quien por bueno no lo escribe. Suavecito, 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 suavecito. Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos, tendrá siempre de mí. Mis caricias serán, el fantasma terrible, de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Por doquiera que vijes, verás no bregueces, y si busca otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra, la flor de amistad. Por doquiera que vijes, verás no bregueces, y si busca otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra, la flor de amistad. Y si vas al hombre, anda y dáimela, quiero que me traigas, que lo quiero yo, una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es decir es de la caridad. Y si vas al hombre, quiero que me traigas, una virgencita de la caridad. Y si vas al hombre, quiero que me traigas, una virgencita de la caridad. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Llama Catalina que venga acá, dile que la vianda se me va a acabar. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. La yuca la traigo buena verdad, dile a la vecina que se va a comprar. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Dile a que el diandero no vuelve más, dile que por fin si me la va a comprar. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz